Bueno, precisamente, gracias nuevamente a la información de la ciudadanía, se realiza una reacción inmediata por parte de todas las unidades, los cuadrantes y el personal de apoyo que se encontraba a esas horas laburando, en el que se logra establecer que una persona realiza varios disparos, pero gracias a la reacción oportuna y a la información de la comunidad, pues se logra evitar cualquier acto que atentara contra la vida de alguna persona en la ciudad. No se presentan capturados, pero hay una actividad y un despliegue especial para ubicar a la persona que ya se ha identificado.